Música Te he traído aquí por una sola cosa Quiero que mates a tres personas Con esta cosita ¿Qué tres personas son? Se llaman Miguel Guillermo Y Hugo Vale, ¿cuánto dinero me pagarías? Cinco mil Hecho Toma Ese es mi símbolo Vale, perfecto Quiero que sufran mucho Cuando más sufran, más te pagaré Muy bien Bueno, venga Le traigo sus pieles Ok Anda, Guille, mira Pregústale a ver si se quiere unir a nuestro grupo Venga Hola, te quiero No, Guille Corre, Hugo, vámonos Ay, voy Vamos Feliz Corre, tú te ves Tú, vete por acá Yo me voy a ir por acá No, 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 no 날 se mi me c theo C agora Creer ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias!